Antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde Me cuidaba de personas como tú pero al final ni modo Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto Para eso eres experta, apuntas y nunca te tiembla el pulso Cuando hagas tu maleta no olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar hasta cuando quieras regresar Yo no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira vete y sé feliz No te preocupes por mí que voy a estar mejor sin ti Anda baby dile a la gente que yo te jodí La que no quede mal aquí Y hasta claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta Voy a amarrarla todas las carnes sueltas De vuelta, pa' la vuelta Me voy a levantarla hasta la que ande muerta De vuelta, pa' la vuelta Rampa trampita hasta descubierta De vuelta, pa' la vuelta Tú tenías la llave pero te rompí la puerta